Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con holo de alegría, más que a tus compañeros. El día de hoy, mis hermanos amados, vamos a continuar hablando de la Carta de Hebreos. En esta carta, se describe, hermano amado, la gloria de Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del pecado, y como el sumo sacerdote. Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Todos sabemos que Jesús es el Salvador del pecado. Pero el día de hoy, mis hermanos amados, queremos conocer a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Esa es la profundidad que todos necesitamos conocer para conocer a Jesús como el sumo sacerdote. Deberíamos aprender lo que es el sumo sacerdote. Lo que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quiere decir el máximo intercesor. En el verso que leímos, dice que el Señor, nuestro Dios, Dijo de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey, por todos los siglos. También dijo, que Él es el sumo sacerdote, por todos los siglos. Esto es muy importante para nosotros hoy, hermano. Porque cuando entendamos claramente lo que significa sumo sacerdote, podremos descansar. La función del sumo sacerdote es para descansar el alma de nosotros. Nadie, sin tener una relación profunda, con Jesús, como el sumo sacerdote, nuestras almas no descansan. Aunque tengamos muchos años, teniendo fe en Jesucristo. Por eso es muy importante, hermano, que hoy podamos profundizar. Usted sabe, hermano amado, que Jesús es misericordioso. ¿Sabes, hermano, que Jesús es misericordioso? Que está lleno de gracia y de bondad. Él es lleno de gracia. Todo eso es en favor de nuestra alma. Todo eso es en favor de nuestra alma. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermanos. Cuando nos acercamos al Señor, hermano. Siempre recibimos ayuda. Siempre recibimos ayuda. Es muy importante que entendamos, siempre recibimos ayuda. Es muy importante, siempre recibimos ayuda. Porque esa es su función. Porque esa es su función. Jesús está ahí a la derecha del Padre. Jesús está en la derecha del Padre. Para ayudarnos. A librarnos de una sola cosa. A librarnos de una cosa solo. Lo que batalla con nuestra alma. Es la maldad. Es la maldad. La maldad es una potestad que venció a Luzbel. Antes de ser diablo. Se llamaba Luzbel. Se llamaba Luzbel. Cuando dirigía la alabanza en el cielo. Se llamaba Luzbel. Antes que tuviera maldad. Él se dedicaba a la alabanza y a la adoración a Dios. Hasta que. Hasta que. La maldad vino y lo tocó. Y aceptó esa maldad. Dejó de funcionar como. El director de la alabanza en el cielo. Le digo esto hermano amado. Porque quiero que entienda. Que la maldad no es una cosa. Sencilla. Que podemos acudirnos como cualquier cosa. Como quitarte una camisa. No se puede remover la maldad de nuestras vidas. We can't remove evil from our lives. A no ser que Jesucristo. Unless Jesus. Como el sumo sacerdote. As the high priest. Nos auxilia. Helps us. La maldad hizo caer a Luzbel en el cielo. Evil made beautiful life fall in heaven. La maldad hizo caer a Eva. Evil made evil fall. Y a Adán en el huerto. La maldad ha hecho caer a cada ser humano. Evil has made each human being fall. Y la manera o la forma que hace caer. La persona no es consciente de lo que recibe. Pero esto es lo que les dice en su subconsciente. Al diablo le dijo. Tú puedes ser Dios. ¿Por qué tienes que tú adorar a Dios? Mira cuántos están contigo. En lugar de que tú lo adores. ¿Por qué no que te adoren a ti? ¿No te has visto cuán guapo eres? ¿Y qué hizo este ser? ¿Y qué hizo este ser? Recibió esa información. Recibió esa información. Y cuando aceptó esa información. Y cuando aceptó. Pensó que podría ser Dios. Pensó que podría ser Dios. Porque eso es lo que la maldad le sugirió. Tú también puedes ser Dios. Tú también puedes ser Dios. Y lo creyó. Eso es lo que pasó con este ser. Y cuando aceptó esa información. ¿Qué dijo? En Isaías 14. Dice que dijo. Pondré mi trono. En lo alto. Al mismo nivel del Santísimo. Que seré semejante a Él. Y yo seré como Él. Quiso ser Dios. Quiso ser Dios. Mis hermanos amados. Dios solo hay uno. Y para que sea Dios. El que es Dios. Es que nunca, nunca ha sido creado. Fuera de lo creado. Nadie puede ser Dios. No hay Dios si es creado. No es Dios. Aunque presuma o quiera serlo. Nunca será Dios. El diablo nunca va a ser Dios. El diablo nunca va a ser Dios. Quiso ser. O quiere ser. Pero nunca lo será. Porque es un ser creado. Cuando la maldad. A través del enemigo. Tocó a Eva. Cuando una persona. Contiene maldad. Cualquier ser. Aún los angélicos. Cuando tienen maldad. Se convierten en predicadores. De lo que contienen. El diablo vino allá al huerto. Y le dijo a Eva. El diablo vino al jardín. Y le dijo a Eva. ¿Has visto? Con que Dios les ha dicho. Que no coman del árbol. De la ciencia del bien y del mal. Dios ha dicho no comer. De los árboles podemos comer. De todos podemos comer. Excepto lo del. De la ciencia del mal. Del bien y del mal. Porque Dios nos dijo. Que el día que comamos. Moriremos. Y el diablo le dijo. No morirás. Sino que sabe Dios. Dios. Que el día que comas de ellos. Serás como. Dios. Es la maldad. Serás como Dios. Y conocerás que. Dos cosas. El bien. Y el mal. Miren nomás. Miren la idea de la maldad. El día que conozcas la maldad. Serás Dios. Eso le dijo la maldad al diablo. A Elizabeth. El día que tú conozcas esto. Tú también vas a ser Dios. El día que conozcas esto. Es una mentira. Es una mentira. Cómo un ser. Que conoce el bien y el mal. Está contaminado. Cómo va a ser Dios. Dios es puro hermano. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Sin embargo. La maldad. Engaña a sus víctimas. Haciéndoles creer. Que pueden contener. O conocer la maldad. Y serán. Dios. Que pueden contener el maldad. Y serán Dios. Y eso es exactamente. Lo que ha destruido a la humanidad. Después que Adán pecó. Nos heredó. Todo lo que hizo. Todo lo que hizo. A nosotros. Nosotros batallamos. Con la maldad. Y batalla fuerte. En nuestras vidas. Dios hizo una promesa. Allá mismo. En el huerto. Le dijo Adán. Adán. Cuando hizo el juicio. Contra el enemigo. Voy a poner. Una enemistad. Entre la mujer. Y el diablo. La mujer. Te va a pisar la cabeza. Le dijo al diablo. Y tú le morderás su calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Jesús vino. ¿Vino a qué hermanos amados? ¿A redimirnos de esa. Condenación que recibimos a través de Adam. Para liberarnos de esa. Maldad. Y del pecado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Pero aunque ya lo recibimos nosotros ahora. Sin embargo todavía batallamos con la maldad. Todavía hace estragos en nuestras vidas. La maldad. Esto does damage in our lives. Y es una potestad de hermanos míos. Que no va a ser erradicada. Que no va a ser erradicada. En este tiempo. En este tiempo. Aún va a pasar más allá en el milenio. La maldad todavía va a operar en el milenio. Aún cuando ya no haya diablo en el milenio. El diablo va a estar atado. Porque el diablo va a estar atado. Sin embargo la maldad todavía va a operar en ese tiempo. Con eso le quiero decir. Que la maldad. Se tiene que aprender a manejar. Para que no nos haga daño. Lo que la maldad hace. Mis hermanos amados. Lo que la maldad hace. Destruye nuestras almas. Destruye nuestras almas. No podemos. We can't. Aunque ya somos salvos. Ya recibimos a Jesús. Although we're saved and receive Jesus. No podemos ser rectos. We can't be righteous. Mientras. Wow. Contengamos maldad. We contain evil. Maldad significa. Evil meaning. Todo lo que es torcido. Everything that is crooked. Hay cosas que parecen que no son malas. There's things that seem not to be bad. But if they're not righteous. It's evil. Si no es recto algo. If it's not righteous. It's evil. It's evil. And that which is evil. Nos descompone a nosotros. It damages us. It damages our soul. Why is Jesus next to the Father? Why is Jesus next to the Father? The reason why he's there. Is to help our soul. And for our soul to be delivered from that evil. How do we do it? How do we do it? How do we take out everything? Brother. You know that Jesus was killed by envy. You know that Jesus was killed because of envy. Cualquiera diría que la envidia no es mala. Anyone would say that envy is not evil. Sin embargo la envidia provoca actos terribles. But envy provoca terrible actions even to death. And many times. La envidia puede estar con nosotros. Envy could be with us. Y nosotros tomarla como algo. And we take it. Que está ahí. Que no es muy mala. It's something that is there. But it's not too bad. But it's so bad, brethren. Que no nos deja. That it doesn't let us. Ser rectos con Dios. Be righteous with God. No podemos obedecer a Dios. We can't obey God. Mientras tenemos maldad en nosotros. Esa es la causa por la cual Jesús está a la derecha del Padre. Cuando encontramos maldad en nosotros. Cuando encontramos maldad en nosotros. El siguiente paso es ir al trono. Si no vamos ahí. Si no vamos ahí. Nunca podremos. Hermanos, aunque estamos en Cristo. No podremos ser obedientes. Nuestra fuerza como personas. No es suficiente para vencer a la maldad que contenemos. No lo podemos hacer nosotros. Tenemos que acudir a Jesús. Y Él tiene la misericordia. Tiene su gracia. Tiene su sangre. Y con ello nos libera del pecado. Y borra la maldad. Y entonces podemos obedecer. No podemos tener o ser obedientes. Si no aprendemos a depender. Absolutamente. Del trono de la gracia. Mis hermanos amados. La iglesia. La esposa. La iglesia. Los que aman y quieren irse con Jesús en el rato de la iglesia. Debemos aprender a depender de ello. ¿Por qué razón? Porque si no aprendemos. La maldad no es quitada de nuestra alma, mi hermano. Aunque somos hijos del Señor. ¿Usted es consciente, verdad, que tiene maldad, hermano? Yo soy consciente de eso. Estoy consciente de eso. Y somos hijos de Dios. Sí. Ya recibimos a Jesús. Pero está esa cosa ahí. Sí, recibimos a Jesús. Pero ¿cómo le vamos a hacer para removerla? ¿Cómo podemos removerla? ¿A dónde vamos a ir? ¿Con quién vamos? ¿Quién vamos a ir? Solo hay un solo lugar. Es el trono. Es Jesucristo. Es el trono. Es Jesús. Eso es lo profundo que está en Hebreos. Es conocer a Jesucristo como el sumo sacerdote. Quiere decir, el máximo intercesor. El que puede dar el valor como alguien que te protege con su dignidad de Él. Jesús es el respaldo de cada uno de nosotros. Piensa. Considera lo maravilloso. Jesús dice que es santo. Que es puro. Es perfecto. Más sublime que los cielos. Nada malo. Y Él dice. Yo estoy aquí por tú o por tu causa. Yo estoy aquí a tu favor. No en tu contra. Todo lo que yo soy es para tu beneficio. Quiere decir, tú puedes tomar de mí como que tú eres yo. Y yo soy tú. Tú puedes entender eso. Que Él es. Lo que quiere es aplicar su justicia. Todo lo que Él es en nuestro favor. Y cuando entendemos esto. Hermanos, no más recibimos. Porque qué más podemos hacer. Aceptar lo que Él dice que es por nosotros. Y cuando lo recibimos, hermano. Y no lo rechazamos. Eso funciona. Y ahí somos liberados, hermano. De la maldad. Así que mis hermanos amados. Tener un sumo sacerdote. Es una necesidad. De nuestra alma. Sin sumo sacerdote. Considere. Sin ir al trono. Para que Jesús nos perdone y nos limpie de maldad. ¿Cómo podríamos ser libres de la maldad? Moriríamos en maldad. Aunque tuviéramos cien años en el Señor. Continuaríamos con la maldad en nuestro interior. Por eso es tan importante reconocer a Jesucristo como el único que nos puede librar del pecado y de la maldad. No hay ningún otro. Es una gloria, hermanos. Es una gloria, hermanos. Entender estas cosas. No es nuestra justicia. No damos el nivel. Nadie lo da. Jesús lo alcanzó. Por eso es que es nuestro sumo. Nuestro intercesor. Y sabe por cuánto tiempo. Dice que Dios le dijo. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres intercesor para siempre. No por un rato. Es por siempre, hermanos. Entonces nosotros debemos entender. No importa a qué hora. Y cuál sea la circunstancia. Jesús está a tu favor. Y debemos acudir. Con libertad a su trono. Porque es su deleite ayudarnos y librarnos. Ese es su corazón, hermanos amados. Es su corazón, hermanos. Ahora, cuando nosotros somos salvos. Cuando recibimos a Jesús, hermanos. Cuando recibimos a Jesús. Por primera ocasión. Fuimos perdonados. Nuestro pecado es perdonado. Nuestro espíritu es salvo. Pero usted se recuerde una cosa. Cuando Dios nos sacó de Egipto. Es figura del pecado. Nos perdonó. Pero eso no era la... Cuando nos toma de ahí. Ahí empezó nuestra carrera. Pero el fin no es ahí. El fin es llegar al otro extremo. Que es la tierra prometida. El fin es llegar al Tierra Prometida. Pero entre el punto A, que es la salida de Egipto. Y el punto C, que es la tierra prometida. Está el B en medio. Nadie puede volar. Tiene que caminar del punto A, atravesar el B para llegar al C. No puede una persona. No puede un hijo de Dios. Querer ser recto. Sin depender del trono de la gracia. Es imposible, hermano. No puede ser recto nadie. Nadie puede serlo. Nadie lo somos. Si no dependemos de Jesucristo. Usted me ve. Y me ve muchas cosas. Pero cuando voy al trono. Dios me aplica la justicia de Jesús. Yo soy consciente que lo he pedido. Y Él me aplica su justicia. Y en ese momento yo soy consciente. Que Él me ha perdonado. Las personas que están al lado ellos no saben lo que yo he hecho. Pero yo soy consciente que he hecho eso. Soy justificado. No es que soy recto yo. Es recto Jesús en mí. Y entonces yo soy libre. Mis hermanos amados. Cuando salimos de Egipto. Dios no nos quiere dejar allá. Dios quiere que atravesemos y lleguemos a la tierra prometida. La parte más larga de la vida del cristiano. En la carrera. Es el paso por el desierto. ¿Por qué tardamos tanto en el desierto? ¿Cuántas veces yo o usted. Ha dado vuelta al mismo problema. Yo le he dado vueltas muchas veces. Ya no vuelvo a hacer esto. Ya no vuelvo a hacer esto. Y ya no vuelvo a hacer esto. Y ya no vuelvo a hacer esto. ¿Qué es eso? Es mi alma. Que tiene cosas que ella quiere. Se recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que la de nosotros no es así, es al revés. Es mala, es desagradable y perfecta. ¿Por qué yo no llego desde el punto A al ser rapidito? No llego porque mi alma no se somete a la voluntad del Señor en el desierto. El desierto, mis hermanos, es para hacernos conscientes de cuánta maldad contenemos. Deuteronomio capítulo 8, el 1 y el 2 dice, te voy a pasar por este desierto para que sepas lo malo que contienes y para saber si tú vas a obedecer o no mi palabra. Es tu alma. Es mi alma. Y Dios dijo, ok, vámonos. Y empezamos bien felices porque todo es gratis al principio, hermano. Comida gratis. Todo es bonito. Pero ya cuando vamos en el camino, hermano. Dijo, ah, camina. Pero ahora nos pide que obedezcamos. Oh, no, 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 dijo Señor, si no me da esto, me regreso para allá donde estaba. Hermano, hay tal inclinación de nuestra alma de querer regresar al pasado. Aunque ya tenemos la experiencia que nos ha hecho daño, sin embargo, cuando confrontamos obstáculos, el instinto es regresarse. ¿Por qué? Porque no quiere someter su alma. No quiere obedecer a Dios. ¿Por qué no quiere obedecer? Porque tiene maldad. Hermanos míos, el paso por el desierto es sacar la maldad de nuestras almas. Ese es el propósito. Porque si el alma logra sacar la maldad del alma, Dios le entrega a la tierra hasta la mitad de su reino. Porque ¿cómo nos daría su plenitud de sus bondades cuando nuestra alma está llena de maldad? ¿Qué haríamos con sus bondades? ¿Le iríamos a gastar en lo malo que contenemos? Y como Él nos ama, Él no va a hacer eso. Él va a cerrar la llave. Y la va a cerrar y nos va a llevar con puro maná, hermano. Muchos hemos cruzado con maná, hermano. Muchos de nosotros hemos cruzado con maná, hermano. Y otra vez, chiquito. Oh, otra vez. Y usted que ya quiere comer bistec, hermano. Pero el bistec es para la tierra prometida, hermano. Pero el bistec es para la tierra prometida, hermano. Y quiere tantas cosas ahí. Y se las quiere comer aquí, en donde no hay ahí, hermano. Ahí no hay más pajaritos. Ahí son solo perros. Pero así es nuestra alma, hermano. Pero Dios quiere que lleguemos hasta el fondo. Hermano, podemos llegar. Si dependemos de Jesucristo. Si aprendemos a amarlo. Si aprendemos a amarlo. Si podemos llegar. Sí, podemos llegar. Mira, hermano. En la tercera carta de Juan dice. Amados. Yo quiero, dijo. Beloved, I want you to. Que sean prosperados. To be prospered. Conforme prospera su alma. As your soul prospers. Tire, hermano, el sello que le puso. Si no sacas la maldad. No va a haber. Camarones. Hermano, es la verdad. ¿Por qué? Porque la maldad nos destruye. Por eso es tan importante que saquemos la maldad de nosotros. ¿Por qué quiere darnos? Hermano, ¿tú crees que Dios quiere que el diablo esté administrando las riquezas? No. No, 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 no. No, no, no. Dios quiere que usted administre. Pero para que la administre bien. No tiene que tener maldad. Si no hay maldad en su interior. Dios le da hasta la mitad del reino. Le da lo que usted pueda administrar. Pero sea sincero. Seamos sinceros. Trate de no mantener maldad. Y va a ver como el Señor le empieza a dar. Pero de verdad. Trate de sacar la maldad. Y depender. Cuando siente la maldad que lo está tocando. Confiésela. Pígale a Jesús que lo ayude. Y renuncia a eso. Y el Señor va a ver como Él es fiel. Le va a empezar a dar. No toda la tierra, hermano. Porque qué tal si le da la espalda. Pero le va a dar. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Así que mis hermanos amados. Mis hermanos. La razón por la cual Dios quiere que crucemos por el desierto. Es para que nos padezcamos a Jesús. Mire hermano. Dios nos da como una. La tierra prometida es como que te cuelga una. Una promesa. Algo que te gusta mucho. Una promesa. No sé qué es lo que tú quieres de Él. Pero como que te lo cuelga. Ven, ven, ven. Y te das. Ven, ven, ven. Y nos jala. Con esas cosas. Él nos da una promesa. Y Él nos da una promesa. Pero en verdad lo que Él está buscando es que tu alma sea sin maldad. Mi pregunta. ¿Se puede ser sin maldad estar en esta tierra? ¿A pesar de cómo está la cosa? Sí, se puede. Porque usted y yo sentimos cuando nos llega la maldad. Yo siento hermano. Yo creo que todos estamos igual. Entonces, ¿qué hacer cuando nos toca la maldad? Ir con Jesús, confesarle a Jesús, perdóname. Y el Señor nos quita el pecado. Y nos borra la maldad. Y continuamos y podemos obedecer. Si confesamos la maldad, no producimos pecado. Pero si la callamos, producimos pecado. David dijo, mientras yo callé, su pecado, sus huesos se envejecieron, hermanos de Jesús. Se derribó. Porque cayó la maldad. La maldad mata. Hermano, la maldad mata al que la contiene. Y si tiene maldad, siempre va a producir pecado. Y una vez que la maldad está ahí y lo produce pecado, esa persona se va a debilitar en su fe. Esa persona ya no va a tener fe. Ya no puede creer. La maldad les mata la fe. Los hace incrédulos. Ya no pueden creer. Y empiezan a dudar. Y ahora desobedecen a Dios. Y sienten que Dios les está obligando a que le creen. No, no, no te está obligando. Lo que pasa es que hay maldad en el corazón. Y esa maldad es la que nos causa la incredulidad en el corazón. Tenemos que confesarla. Tenemos que confesarla. Para que nuestra fe no se habilite, sino más bien se aumente. Así que, hermanos amados, eso es lo que sucede. Ahora, la palabra dice, hermanos amados, en Hebreos 4, dice que cuando la gente esta salió de Egipto, Dios estuvo un poco enojado con ellos. La razón por la cual se enojó es porque no lo obedecían. En el verso 4, 16, ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado cuarenta años? Cuarenta años fue el tiempo del desierto, hermano. Hermanos míos, lo que yo veo ahí es que sería muy triste para nosotros que teniendo la fe en Jesús, nos muriéramos con maldad en nuestras vidas, desde que salimos de Egipto. Ellos se murieron porque no sacaron la maldad. Sus cuerpos se murieron en el desierto. Los cuerpos de ellos tenían que haber muerto en donde? En la tierra prometida. Allá tenían que haber muerto. Allá murió Josué. Allá murió Caleb. ¿Por qué ellos le creyeron a Dios? Pero todos los que no le creyeron a Dios, se murieron sus cuerpos en el desierto. ¿Por qué se murieron sus cuerpos ahí? Porque sus almas no sacaron la maldad. Es esa la razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que no aprendieron a depender de Dios. Nadie, hermanos míos, lo mismo que te llega a ti me llega a mí. No somos diferentes. La diferencia está en cómo manejamos eso que nos llega. ¿Qué hace cada uno de nosotros cuando eso nos llega? Lo correcto es hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Amó la justicia. ¿Pero qué hizo con la maldad? ¿Pero qué hizo con la maldad? La aborreció. Entonces cuando siento envidia, ¿cuál es mi instinto? Aborrecerla. Pero hermano, yo he batallado con eso. No, la verdad no muy seguido, pero cuando algunas veces me ha tocado, he tratado de ver lo que me causa. Y siento aquello. Y digo, no, porque no es de Dios. Y yo digo, no, porque no es de Dios. ¿Cómo dicen? Como un chicle, hermano. Como más que chicle. Pegado y pegado. Y te cambia tus emociones. ¿Pero qué es esto? Y yo no lo quiero, pero no lo puedo sacar. Y a veces, nos hace hacer obras injustas. ¿Por qué? Porque no lo aborrecemos lo suficiente. ¿Cuánto tú y yo amamos la santidad? ¿Sabes cómo se despega la maldad, hermano? La única manera de que se despegue la maldad de nuestra alma es solo si amas al Señor. Es solo si amas al Señor, la maldad se te cae. Pero mientras no ame uno al Señor, la maldad es, no sé cómo le llaman, yo he pegado plástico en el piso con, es peor que el chapupote, es un cemento, hermano, de plástico. Hermano, hasta las ratas cuando se pegan, ahí se quedan, ahí se mueven, hermano. Es como una epoxi, sí. Es algo tan pegajoso. Es como una epoxi. Hermano, eso es exactamente como trabaja la maldad. Cuando nosotros, no la odiamos. Está, 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 terrible. ¿Qué hay ser? Hermano, vayamos al trono. Lo que quiero, hermano, con todo mi ser. Que entendamos, no podemos ser, estar sin maldad si no acudimos ahí. Nadie lo puede lograr. Nadie. No importa cuánta capacidad tengamos cada quien. No podemos sacarnos la maldad nosotros. Tenemos que depender de ahí. Si dependemos de ahí, hermano. Si dependemos de ahí, su vida va a estar hermosa. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Se quedaron en el desierto porque no pudieron sacar la maldad de sus almas. No pudieron obedecer a Dios. Un alma con maldad. No puede obedecer a Dios. No puede obedecer. No puede obedecer. Sufre. They suffer. Es imposible. Estamos pidiendo algo imposible. Estamos pidiendo algo imposible. Yo le puedo pedir, hermano, ¿cómo le obligo a que ame a Dios? No puede. Lo único que puedo hacer es decirle, mira. El trono. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar. Pero tienes que ir tú si quieres. Pero si no quieres. Nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Ni Dios. Porque Dios respeta la voluntad de la persona. ¿Por qué crees que se murieron los que se murieron en el desierto? Porque Dios les decía, pero ellos quisieron eso. Y Dios los respetó. Les digo, les voy a dar lo que han querido. Y Dios les dijo, nos vamos a morir en el desierto. Porque ellos les dijeron que su propia boca lo dijo. Pero los otros dos dijeron, no, vamos, hermano, entraron. Entonces, mis hermanos amados, el trono es para salvar nuestra alma. En otras palabras, el trono es para que su voluntad sea liberada de la maldad. Hermano, yo he sentido como la maldad me mueve. Me mueve fuera de la voluntad de Dios. Y me mueve, hermano, como si fuera un tornado, hermano. Me agarra y a alguien. Y yo digo, no, pero es que la palabra me dice, no. El que se alista como soldado tiene que estar aquí. Y está batallando en mi mente. Y pum, hermano, cuando estoy. Como un tornado. Me mueve, me ha movido. Pero ¿por qué me ha movido? Porque mi alma ha querido. Eso, a donde he ido. ¿Tú crees que fui por accidente, hermano? Fui porque mi alma quiso. Y cuál es el resultado. Y la frustración de la gente viene después. No me fue bien, no me fue bien. Eso es lo que me ha pasado, hermano. Eso es lo que ha pasado. Pero podemos mejorar nuestra vida con Jesús. Hermanos míos, déjeme decirle algo más. Si acudimos, hermano, al trono de la gracia. Dejaremos de producir pecado. Y nuestra alma será perfeccionada. Oiga lo que les estoy diciendo. Perfeccionada. ¿En qué? En obediencia. Lo que el alma no es. No es obediente. Y no es obediente no porque. Sino porque alguien la domina. Que es la maldad. Entonces cuando vamos con Jesús. Le pedimos que nos borre todo eso. Nuestra alma tiene la oportunidad de ser. Perfeccionada en obediencia. Jesús. Se perfeccionó en obediencia. Pero dice que padeció también, ¿verdad? Dice que le costó, hermano. ¿Te acuerdas que oró tres veces para poder someter su alma? Que hasta sudó sangre. No es algo sin que, hermanos míos. Ganar tu alma, hermano. Es lo más grande que tú puedes lograr. Es algo que, hermano amado. Ni todo lo que tú logras con tu dinero. No haces nada, hermano. Tu alma es súper valiosa. Es exageradamente valiosa. Cuando tu alma se parece a la de Jesús. Cuando es obediente a Dios. Hermano amado. No hay nada que la pueda comprar. Nada. Se transforma en un ser. Es transforma en un ser admirable, hermano. Semejante al Hijo de Dios. Pero. El alma. No se salva gratis. Tiene que estar decidiendo. A cada vez que tiene que hacer algo. Tiene que decidir. Entre o hace la voluntad de Dios. O hace nada. Recuerde que cuando hacemos la de Dios. Nos perfeccionamos. Pero cuando no lo hacemos. Perdemos. Perfeccion. Quiere decir. Vamos a ser más desobedientes. Si no lo arreglamos rápido. Vamos a terminar desobedecido más a Dios. Y es peligroso para nosotros. Y podríamos morir así. Hermano. Hay gente que se muere. Y hay gente que muere. Imagínate. Si vieron Jesús y se mueren. Batallando con el mismo problema. Desde que recibieron a Jesús. 20, 30, 40, 100 años. Y se mueren con el problema. Que empezaron desde que fueron salvos. ¿Por qué crees que se murieron así? No es la voluntad de Dios. Porque se murieron. Una. Puede ser que nunca entendieron. Lo que es el sacerdocio de Cristo. Que nunca entendieron. El auxilio que Dios nos da por Cristo. Es posible que sea eso. Pero lo peor sería. Que aún sabiendo que tenemos acceso a Jesús. No ir hacia Él. Eso es terrible. Eso sí que sería terrible. Eso sería terrible. Por eso es que nosotros. Mis hermanos. Debemos anhelar un alma al único. Cuando sientes cosquillas. Que te hace cosquillas. Una mentira dentro. Aquí en tu cerebro. ¿Qué hay que hacer hermano? ¿Sabemos cuando vamos a mentir? We know when we're going to lie against Él. O alguien miente por accidente. Or does someone lie by accidente. Yo no veo a nadie hermano. I don't see anyone. Yo he mentido consciente hermano. I lie consciously. Sí. Sí. ¿Qué hacer cuando eso nos llega? Rebota. Rebota. Y pedirle a Dios que nos salga. Rebota. Y pedirle a Dios que nos salga. Es una guerra. To help us into a war. Winning your soul is not easy. Ahora ustedes van a ganar su alma. Y lo van a ganar con paciencia. Quiere decir. Vas a intentar una vez. Y dos veces. No sé cuánto. Pero hasta que lo logres. Lo tienes que ganar tú. Porque si no lo haces. Nadie lo hace por ti hermano. Y tú tienes que ganarlo. Porque nadie más lo hará para ti. Es la voluntad de Dios que hagamos eso. This is the will of God for us to do this. Ay Jesús maravilloso. Quiero terminar mi hermano amado. I want to finish brother. No importa lo que. Esto venga a nuestra vida. Que nos ataque hermano. No importa cuán grande. Cuán perverso sea. No importa. No importa. Lo que sí importa es. Vayamos con él. Lo que sea. Hermano. Vayamos siempre con el Señor. Y confesemos eso. Y el Señor siempre nos. Y el Señor siempre nos. Cuando vamos al trono encontramos que. Misericordia. No nos condena hermano. Segundo nos da. Gracia. Tercero. Nos auxilia. Y su sangre que hace. Nos limpia de todo pecado y borra toda maldad. Eso es lo que hay en el trono hermano. Eso es lo que hay en el trono hermano. Podemos estar limpios. Podemos estar limpios. Pero es que fallé hace un minuto. Sí fallé. Pero si yo voy al trono y arreglo eso. Estoy más blanco que la nieve hermano. Es la palabra. Y yo tengo que tomarme de la palabra. De la palabra. Va habiendo mayor convicción en tu persona hermano. Más seguridad. Eso es lo que pasa. Así que mis hermanos amados. En Hebreos capítulo 6. El verso 1 dice. Por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Dios. De la doctrina de bautismos. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Y del juicio eterno. Oiga como dice. Listen. Esto es salvación. Esto es salvación. Dijo ya, 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 ya. Ya, ya. Aquello ya pasó hermano. Eso es todo hermano. Ok. Gracias por aquello Jesús. Gracias por eso Jesús. Pero dijo dejemos ya eso. Vamos hacia adelante. ¿A dónde? A la perfección. ¿De dónde? De tu alma. Of what? Of your soul. Qué bueno que ya te sacó de Cristo. Pero vamos a la perfección. Pero ahora vamos a la perfección. Dejemos aquello atrás. Let's leave that behind. Empecemos a ver tu alma hermano. Tu alma es el reto. Your soul brethren. Tu alma es lo que tú tienes que enfocar como tu tesoro. Tienes que buscarla hermano que sea. You have to seek. Sin maldad. That it is without evil. Eso es crecer. Eso es crecer en perfección. 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 Echa mano de eso. Vamos a crecer adelante. Vamos a crecer adelante. Porque Dios quiere que sus hijos tengan la semejanza de su hijo. Vamos hacia la perfección hermano. We are going to perfection brethren. No nos conformemos. Let's not be conformed. We had envy today. Take it out. And don't accept it anymore. Lo que sea. Cualquier cosa que sea. Whatever it is. Take it out. ¿Cómo se saca? Por la boca. How do you take it out? By confessing it with your mouth. Nos limpiamos por dentro. With our mouth we cleanse ourselves inside. And the Lord sets us free. Vamos hacia la perfección hermano. Let's go to perfection brethren. Avance. Advance. Cualquier cosa que usted sabe que es. Si es malo siempre es torcida. Y si es torcida es malo. Y si usted en su espíritu entiende que es algo malo. Es malo y debe confesársela. Y decidir no volver a obedecer eso torcido. Y hágalo reto. Hágalo reto. Y nuestra alma se va enderezando. Al final de todo esto hermano. Porque dice que el ancla de nuestra alma. Está adentro del velo. En el lugar santísimo. El ancla es Jesús. En el Espíritu Santo. Tu alma para que sea limpia. Tiene que estar agarrada de Jesús. Allá adentro. En el lugar santísimo. Tú debes depender de adentro hermano. No de ti. No de Jesús. Allá adentro del velo. A la derecha del Padre. Ahí está el ancla. Él es el ancla. Y luego dice en el verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermano mío. Nosotros tenemos el acceso. A entrar al lugar santísimo. Veinticuatro. Siete. Ya no hay velo. Está abierto. No importa la hora que pase. Tú puedes y tienes el derecho. Eres hijo. El trono de la gracia es para los hijos. Es para los hijos. Deben entrar. El hijo tiene el derecho a entrar a lo íntimo. Los que no son hijos no llegan a la recámara hermano. Podrá llegar allí a la puerta. Pero los hijos. Se meten como que están en su casa hermano. Porque están en su casa. Nosotros tenemos que llegar. Tenemos que llegar al lugar santísimo. Porque ahí está. La salvación de nuestra alma. Porque la salvación de nuestra alma es ahí. Es el precio. Es lo que tú. Lo que más vales. Es tu alma. Y es lo que Dios quiere salvar. Y eso es lo que Jesús quiere salvar.